Pajarillo Mensajero Desplazbé Dile a la niña que quiero Que se asome a la ventana Que por sus besos me muero y que la sigo esperando, que sueño consejiguero, que sueño consejiguero para posarme en sus labios. Y no me digas que no, no me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón y no me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón. Pajarillo tú que canta y roba los corazones, y roba los corazones. Pajarillo tú que canta y roba los corazones, llévale de mi garganta el eco de mis canciones. Y desde dentro del alma llevo mis cartas de amores. Y no pierdo la esperanza, y no pierdo la esperanza pa' que de mí se enamore. Y no me digas que no, no me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón. No me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón. No me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón. Y no me digas que no, porque en verdad yo no puedo resaltar mi corazón. Diga que no, porque en verdad yo no puedo, resaltar mi corazón, no me dejan tan severo. Hace tiempo amigo mío, que de ti yo siento celo, que de ti yo siento celo. Hace tiempo amigo mío, que de ti yo siento celo, de tu canto no me fío, ni tampoco de tu vuelo. Tengo el corazón herido, por culpa del mensajero, que le ha robado el sentido, que le ha robado el sentido, a la mujer que yo quiero. Y con ella se marchó, con ella se marchó, no supe más del dinero, perdí mi amigo y mi amor, por contar un mensajero.